¿Qué es el Cusco? Bueno, si bien les dijimos que hoy es el primer día que estamos en Cusco, en realidad llegamos ayer, pero hoy es el primer día que podemos visitarlo, podemos ver las localidades en realidad. Porque ayer llegamos en la tarde, pero llegamos a descansar, a dejar las cosas y a dormir porque tuvimos una escala como de 12 horas, así que hoy es el primer día. Cabrón, acabo de ver una fanta uva que no la vi hace 80 años en Chile y es de mis bebidas favoritas y la acabo de encontrar. Entonces vamos a comprarla para volver a probarla. La señorita, los chales preciosos para regalos a las bufanas. Bueno, y esta es la plaza de armas de Cusco. La gente aquí es casi puro turista en realidad y personas que se acercan a ofrecerte cosas como para que les compres. Algunas de ellas muy insistentes, pero se nota que la gente aquí vive del turismo porque realmente todas estas personas que están aquí son turistas y las personas peruanas que se ven es porque estén vendiendo como para ti. Así que vamos, que tenemos que ir a hacer el cambio de moneda. Perrito peruano. Hola, consulta, ¿cuánto tiene el cambio de dólar? 15 de dos. 15 de dos. 15 de dos. Acabamos de hacer el cambio ya de dinero. Así que ahora vamos a aprovechar los aviones más felices por el lugar y vamos a ir al supermercado para poder comprar las cosas que tenemos que buscar. Ah, perrito peruano contra perrito peruano cangama. De momento de lo que me he dado cuenta mucho es que Cusco es como una ciudad muy movida, como que en todos lados está sucediendo algo, sino en la plaza, en esta otra plaza, quizás no sé si es la época, la fecha en la que estamos acá, pero de por sí hay mucha gente en todos lados. Bueno, este es el Mercado San Pedro. Bueno, vamos a ir a ver qué tal, se supone que vendrán un poquito de todo aquí, viene siendo así como un tipo de patronato, como le imagino, de Chile. Vamos a ver qué nos espera. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir, que hay detrás de esos hilos de plata, y esa grasa dominal, que los eróbicos no saben quitar. Señora, señora, no le quité años a su vida, póngale vida a los años que es mi amor. Bueno, no es tan como me lo imaginaba, es más como ferias artesanales, por así decirlo, como un lugar lleno de ferias artesanales, pero es gigante porque esto es tarra plaza. Literalmente venden de todo, hasta comida para los animales. Otros perros peruanos, peru peruanos, ¿cómo estás tú? ¿También comes cubín? Bueno, y justo al frente del mercado, podemos encontrar el supermercado. Que vamos a ver qué cosas encontramos dentro. Sonrías, estamos filmando sonrías que yo también. Hay que actuar como si no hubiéramos ingresado. Los carritos, ¿cuál me llévate ese? Bueno, no les vamos a mentir, ayer vinimos a este supermercado, pero porque teníamos que comer algo sí o sí antes de acostarnos, compramos solo huevitos, y ahora vamos a aprovechar de comprar todas las cositas como para durar la semana, porque si no, no vamos bien. Lúcate, lúcate, lúcate. Che, que igual son como cosas que ya hemos probado alguna. ¿Esa? Llevamos una para probar. ¿Esa es chocodol? ¿Esa es chocodol? ¿Qué son? Blue. Blue y terramero. Ojo, ojo, ojo. Para menos blando sobre la leche. ¿Te tinca o no? Sí. Y ese, mira, cookies. Este podría ser. Ya, ya vemos ese entonces. Maracumango. Uuu, me tinca. Llévalo. Maracumango. Mira, tiene cositas. Tiene cositas. Esta es acción, me gusta, amigas, bestia. ¿Y eso? Papi ricas. ¿Llevamos una? ¿Normales? ¿Licantes o cuáles? Es igual, pero a probarlo por último. ¿O no? A la cagada. Se morían. Eso se ve como más raro. El verde se ve como más exótico, ¿cierto? Ya, llevamos al verdecito entonces. Está este apartado igual de frutas. Aquí hay una fruta muy exótica. Esta es la fucking maracuya. Yo nunca la había visto así, tal cual. Solamente como partía a la mitad. Miren estos pedazos de mandarina. Mi mano completa. Literal. Granadillas. Estas no sé qué son. Pero son bien duritas. Pitajayas amarillas. No, no. No sé qué es esto, cabrón. Me imagino que serán como las tunas, pero... No sé. Tremenda papaya. Oye, eso va a sonar peor. Bueno, tremendo salto temporal. Aquí estamos en la casa ya con todas las cosas colocadas. Y no alcanzamos a grabar el camino para acá porque veníamos con unas bolsas gigantes. Compramos un poquito de fruta. Compramos estas bebidas o jugo, dependiendo del caso. ¿Queréis ir suave? Probemos ese. ¿Cuál? ¿El chocolate? Sí. Son súper chiquititos. Ya no se ha alcanzado a ver, creo. Pero es una bolita cabrón de chocolate de toda la vida. Es como el puerte de un Rolls. Vamos a probarla. Salud. Es duro. ¿Estará bien que esté duro? No sé. Yo pensé que iba a ser como qué. Claro. O como cremoso por dentro. Pero es como masticable lo de dentro. Es una caluga. Sí. Yo creo que le doy un 6. No estaba malo, pero no era lo que esperaba. Sí, le iba a dar un 5. En Fruna venden las típicas frucolas, las que te puedes comprar en la calle, que es como la bebida más barata, similar a la Coca-Cola. Creemos que puede ser algo así. Extra valia. Pero el nombre, así es. La bebida de tener toda la pinta de frucola, entonces. Sí. Sí. Efectivamente. Tiene que arreglar. Sí, tiene demasiada burbujas. Así como... Refrescante. Un 5. Un 5. Sí. No, yo le doy un 7. De hecho, yo creo que está a un nivel más alto que la frucola. Será realmente bien. O sea, dice picante y sale tremendo ají. He de aclarar que nosotros... A ninguno lo encontramos. A ninguno es de picante. Así que... Solo para probar. Exactamente. Nos vamos a sacrificar por ustedes. Vámonos. Es un picante, pero suavecito. O sea, pica. De hecho... Pica, pero aguantable. Las papas cuantas tú le dan. No, decepcionada totalmente. Un 2. Yo le daría un 1, pero es que exagera. Sí. Igual le doy un 2. Ya. Tirémonos por los yogures. Bueno, ustedes igual lo vieron cuando lo compramos. Que tenía como pedacitos de fruta, ¿será? No sé. Tiene bien sellado. No, pones. Pero cabrón. Le quitaste todo lo bello. ¿Quieres hacer los honores? Vale, vale. Métela a la madre. Es como un griego. ¿Es como un griego? Es como un griego con frutita. Solo que me ha dado guau. No entré en mi categoría de yogures favoritos. Para nada. Valoración al yogur. Un 7. ¿Un 7? Ah, guau. Yo le doy un 4. Porque estaba mal o no estaba. A ver, este. Me tiene toda la pinta de Oreo. En ningún lado lo especifica. Pero dice cookies. Así que asumo de que serán esas. Y vienen con chispitas. Y hasta con cuchara incluía. Ojo, ese no lo incluía. Ya de por si tiene un punto más que ese. No. ¿Ahora qué va a tirar? Todo viene bien como un punto de explotar. Sí. Uy, suavecito. No, no se saltó. Son unos cagones. Cabrón. Viene recién por aquí el yogur. Literalmente por aquí. Se entiende que igual es como para echar esto. Pero esto de verdad. Pero no la van a llenar. No se llenar ni verga. Yo voy a usar esta. El punto se lo llevo así o así. Primero, degustación de yogur solo. Ahora con las cositas. Pruébalo. El yogur es muy similar al del 1 más 1. Pero mucho más líquido. Y lo que contiene es como galletitas. La parte de galletas de la Jorio. Le doy un 7. 6. Porque venía muy poco. 1 más 1 de Oreo. Bueno. Entonces las galletas que vamos a probar ahora. Ya no sé si se llaman field o coronita. ¡Ah, diablo! Pero tremenda estafa. ¿Qué? Mira cómo te la venden. ¿Ya? Espérate, espérate. Tremenda estafa que nos hacen. Te la venden así. Bien cremosita. Bien rellena. Estas ahí. Quedan esto. Vamos a ver. No la venden, no la venden. Si hubieran venido como las muestran acá realmente. Yo creo que estarían a un nivel top. ¿Pero qué es que se hace chocolate y el quistón pálido? No sé. Yo creo que tiene mucha leche y mucho azúcar. Yo le doy un 8. Creo que es la calificación más alta que he dado. Sí, porque yo igual les compraría un 8. No sé qué es. ¿Cómo que no sabe? No me acuerdo el nombre. Se lo vamos a estar dejando abajo porque está todo grabado. De hecho, ustedes deberían de saberse ya el nombre. Es bien duro. No puedo cortarlo. Bueno, es muy duro. Es una cáscara. Esta hueá es cáscara como de huevo. No traía nada. ¿Qué? Ya, de esto sé que yo no sé qué esperarme. Mira, ya me estoy confundiendo mucho. ¿Hue la maracuyá? Vamos a ver. No, es verdad. Es muy viscoso. Esa mierda. Ya, bla. No sé qué es, pero las semillas saben mucho como a plantas. Es muy similar a la maracuyá. Muy similar, pero siento que le falta ese mismo dulce que tiene. Y la acidez, siento que no es la misma. Censurado. Yo le doy un 5. Yo claramente le doy un 1. ¿Un 1? A ese nivel, diablo. Probamos esto ahora. Parece como un plátano. ¿Así? ¿O así? ¿Qué tú dices? ¿Así? ¿Así? Ojo. Misma textura que una piña, pero como la parte fácil. Sí, o tampoco. Sí. No voy. ¡Diablo! Tiene como semillita. Es como la fruta del dragón, pero como amarillita. Como toque de plátano. Ya, esto está... Está bueno. ¿Dónde probaste este sabor? Quizás me confunda porque puede tener otra textura. Literal, qué buena descripción. El sabor que yo sentía era kiwiwi, pero un kiwi como más suave, siento. Sí, más suavecito. Yo le doy un 9. ¿Yo le doy un 10? Sí, igual le daría un 10, pero siento que el 10 es pa' esa, ¿sabes? Ah, bueno. Nosotros no sabemos elegir maracuyá, pero la intuición nunca falla. ¿Cómo suena, güey? Tremendo banquete que nos vamos a mandar. No la puedo voltear, pero la pueden ver de acá. Que tiene bastante jugo. ¿Me doy la jugada yo primero? Sí. ¡Wow! ¿Sí? Está buena. Es muy ácida, para que tengas en cuenta. No sé si la has probado antes. ¿Con azúquita era esto? Ay, no me la esperaba así. Pensé que iba a ser como más dulce. ¿Valoración? Un 5. ¿Un 5? Sí. Yo le doy un... ¿Pero y será que está más dulce? Un 7, sí. Creo que es un jugo, porque mucho gas no tiene. Tenía como 3 frutas. Pero kiwi y manzana. ¿Está potente? Esto es el que se vea lo que es típico. Huele demasiado dulce. Se llama Chris Campo de Diversión. ¿Chris? ¡Chris! Ya voy. Según yo, sabe como lo espeso del jugo. Es como el jugo frugo, si es que lo has probado. Yo le encontré sabor a el acuetazo de manzana. Yo le doy un... Yo le doy un 4. Un 4, sí. Merecido. Cabrón, es esta música épica ahora mismo. La he buscado por todos lados. Y aquí tuve que venirme a Perú para encontrarla. Real, tú primero. No sé qué decir. Oh, estoy nervioso. Estoy demasiado nervioso, cabrón. Pero si me quedas grabado. ¡Cállate, cállate! Cabrón. No, fuera a jodas. Un 11, cabrón. Cabrón, no le puedo dar más notas. ¿Qué nota tú le das? Un... Un 7. ¿Un 7? Sí. Fanta, si estás viendo esto, es tu momento para llamarme y decir, ¡Ey, Franco Zelda, ¿quieres publicidad? Bienvenido sea. Bueno, entonces, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Que hayan comido cositas junto a nosotros. O espero que no, porque aquí vomitando las cosas quizás no eran agradables, ¿sabes? Pero nada, eso. Muchas gracias por ver el video. Denle like, comenten, compartan todas las vainas. Nos vemos en un próximo video.